Aquí estamos, aquí estamos. Este muchacho viene de... Mucha recochita, Dios mío. Se llama la recocha, se llama la recocha porque él es alto. Gracias. Pero ¿cuál de los dos? No, 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 no. Ah, no, no. El de mi pierna. Es mulato. Ah, gracias. Tampoco. Diga algo de la sonrisa que tiene espectacular. ¡Bola 8, bola 8! Tiene más dientes que una pelada de perro. Gracias. Tampoco. ¿Qué es? Algunos lo conocieron como bola 8, pero no lo encasillaron ahí. O también conocido como Undae. 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 ¡Curillo! Undae. 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 Y no menos loco, no menos loco él, si bien nació en Papayán. No. Amo Papayán. Sí, sí, bien. No, yo, yo. Ya, ya vamos allá, ya vamos allá. También es alto. También es guapo. Bien parado, sí, tiene porte. Muy bien parado. Medianamente atractivo, dijo Guacho Arango. ¿Cómo? Ligeramente. Medianamente atractivo. Ligeramente. Muy brevemente atractivo. En este momento tiembla. ¿Quién? ¿Quién? Tiembla. Dios avala. ¡Ay! ¡Guau! Lucho Navarro rasca la tumba. ¡Ay, maestro, el gran maestro! Porque aquí está el maestro de maestros, Camilo. ¡Cincuenta! ¡Uy! ¡Untae! 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 ¡Ya, ya, ya! Ya, señores, ya, ya. Gracias. Porque te va a tener tu risa la de bola 8. ¡Uy, yo no sé, madre! ¿Qué se imagina? ¿La bola o el 8? No me puede decir nada porque es mi maestro, no puede decir nada. Muy bien. Aquí comienza este que se llama el chi-chi-chi-chismógrafo. Adelante, Yair. Papi. Muy bien. Primera pregunta de nuestro chismógrafo. ¿Están escuchando? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me están escuchando? Bueno, chicos. No, no me están escuchando, papi. Primera pregunta. Es un botón que dice volumen, ahí está hacia arriba. Ahí está. Ahí está. Muy bien. La primera pregunta. ¿Qué sueles o solías ocultar de tu personalidad en una primera cita? Sí. ¿Y arranca? La primera cita que sueles ocultar o que solías ocultar de tu personalidad en esa primera cita que dices, no, esto no lo va a mostrar todavía, esto no lo puedo mostrar. Lo primero que solía ocultar de mi personalidad era que era amigo de Bola 8. ¿Lo negabas? Lo negaba permanente. ¿Y usted conoce a Bola 8? ¿Le dijo ella? No, no. ¿Y usted conoce a Bola 8? No, nada más. No sé quién es ese. Lo primero que preguntar es eso. Sí, siempre. ¿A todos nos han preguntado sí o no, hermano? A mí también me han preguntado. Primero. ¿Usted es familiar de Bola 8? No, no, nada más. ¿Quién te quisiera yo? No. No la distingo. No la distingo. Es un comprometedor decir que es familiar de Bola 8. Pero venga, pero ¿qué pasa con Bola 8? Si esto es mío, el comentario no me gusta. Bola 8, como la 8, como la 8. No te gusta, hermosa, rica, gozarron. Pero uno empieza como, qué amor, ¿cómo estás? Van de menos a más. Y a cuando otro más en concreto le dicen, hunda, eh. Hunda, eh. No, empieza uno como, hunda, eh. Hunda, eh. Bueno, pues yo tengo una relación también ya larguísima, una década, pero ocultaba en mis anteriores relaciones, incluso con la actual, que yo era muy celosa, muy posesiva, muy intensa. No, ahora lo controlo un poquito, pero yo me mostraba como la mujer más tranquila, la más relajada, la que no me importaba. De las aguas mansas, líbrame, señor. Líbrame, señor. Pero eso no, ya, eso es pasado. Eso era antes. A lo pasado, pasado. Pasado pisado. En la primera cita que dice, no, esta carta no la va a quemar todavía. Lo primero que escondo es la tarjeta de crédito. O sea, que usted pone a pagar a la invitada. ¡Claro! ¡Claro! ¡Que demuestre, que demuestre! ¡Que me quiere! ¡Esa fue la mejor! ¡Que me quiero con lo que soy! ¡Escondidante! ¡Que muestre la pudiente que es! Sobre todo la negra, la negra. Yo antes era lento, pero inseguro, con las mujeres. ¿Ah, sí? Y ocultaba esa timidez, trataba de parecer más seguro, más arrollador. Pues no lo lograba, porque la gota de sudor me delataba. Se le brotaba la vena. Pero créeme. La vena se me brotaba después. No, pero ésta, la de la frente, Marcelo. Marcelo, pero qué pena. Esa era por el tiempo que se iba a brotar. Esa no. Qué pena te pregunto, pero eso hace tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo. A los ocho años de la... Se hace tiempo, antiquísimo. A los seis meses de vida era muy tímido. Bueno, señores. Siguiente pregunta, Chavisito. Muy bien. Siguiente pregunta del chismógrafo. ¿Cuál es el recuerdo más vergonzoso de tu adolescencia? ¿Cuál de tantos? No, yo sí tengo un recuerdo vergonzoso... ¿Cómo lo diría? ¿Vergonzante? ¿Vergonzísimo? No, perdón. ¿Cómo? ¿Vergonzosísimo? Sí, acomode, acomode. Ah, sí, vergonzoso. No, porque no me tocaría hablar así. No, perdón, presento excusas. Dos momentos clarísimos. En quinto primaria me aprendí una canción de José Luis Perales para cantar delante de todo el colegio. ¿Cuál, cuál? Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Como José Luis Perales sería... Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Y se me olvidó la letra. Y todo el colegio... Y yo me puse a llorar en el escenario. Y prometí jamás volver a cantar en mi vida ni pisar un escenario. Y véalo. ¿Dónde está? Eso fue el segundo. Una fiesta que me autoinvité a una fiesta de 15 años de una amiga. Porque no me había llegado la tarjeta. Y le llegó a todo el barrio. Menos a mí. Y dice, a mí no me ha llegado tan raro. Voy a ir a preguntarle. Ve, tú me mandaste la tarjeta. Es que yo... Es que no me llegó. Sí, sí, claro. No, ven, ven a la fiesta. Llegué a la fiesta. Yo no me voy a bailar. Y saqué a bailar a la única amiga. Digo, bueno, monimolano. Se atraviesa uno todo el salón, ¿no? De punta a punta. Y dice, no, estoy cansada. Sí, me duele. Pero él me robó dos recuerdos vergonzantes. Son los mismos. Son los mismos. Es impresionante. Cámbielos. Tiene tiempo de cambiar. Son una gemela. De verdad. Y además, el Deportivo Cali. Victorino. Victorino no se paga la hacer. Antes de que responda Omar, yo sé que se operó Omar. ¿Qué? Se hizo recorte. ¿De cómo? ¿De presupuesto? No, de ensías. ¿Qué me dice recorte? De ensías. Es que sí, me recorté un poquito. Me recorté un poquito. No, mentira. No, que recuerdo vergonzoso mío, chiquito. Estaba muy peladito yo y tenía un grupo de parceros, ¿no? Peladitos ahí del barrio, la cuadra. Y nos fuimos a un restaurante a pedir pollo. A pedir pollo. O sea, la gente estaba en un restaurante y pelados. Ey, señor, me regalan un pedajito de pollo. Y resulta que uno de esos señores que estaba ahí, pues claro, amigo de mi papá. Donde, pero usted es el hijo de Juan Agripino Murillo pidiendo pollo. El señor se ha parado de ahí, me ha cogido de la mano así, me lleva donde mi papá. Entonces, cuando llega mi papá, pero ¿qué le pasa a Juan Agripino? Mi niño está pidiendo pollo en un restaurante. Y pues, ¿qué? ¿Cómo así? Hasta que mi papá la correa ahí delante. ¿Cómo que pidiendo pollo? Tenías que pedirles carne. Tenías que pedirles cerdo. No. Y lo jodido era que todos los pelados, los parceritos, los amiguitos me decían. ¡Pie pollo! ¡Pie pollo! Me decían así, yo era, mentía muy mal, ni salía. ¿Y Juan Agripino qué decía? No, Juan Agripino me decía. A ella le gustaba. Sí, me acuerdo que tanto mi papá me decía. Vos no estás aguantando hambre, no me hagas que armar, ¿sabes? Y mi papá cuando iba a pegar a uno hacía como... Ah, se reía antes. Sí. Era un psicópata o un Agripino. Yo te digo que no te invito que no te invito que no te invito. No te invito. ¡Pie pollo! Mónica, ojalá te recuerdo vergonzante. Esto fue grave porque, de verdad, acá sí me tienen que internar en la clínica y todo. Para mí era súper incómodo porque pasaba literal casi un mes y yo no entraba al baño. ¿No hacías el cuerpo? No hacía, me tocaba tomar medicamentos. ¡No evacuaba! Yo supe... Claro, se taponaban, las vías se taponaban, sí, de obstrucción intestinal y me tenían que hacer lavados intestinales. Para mí era muy vergonzoso con los médicos porque había uno por ahí como churrito y, claro, a uno le ponían ese aparato, le introducían el líquido y tenía que salir corriendo para el baño. Vamos a unos comerciales. Un pequeño corte comercial. Ya regresamos con mucho más. No, es eso, o sea, imagínense para uno, súper incómodo. Es vergonzante. ¡Guancho Arango! Horrible. ¡Guancho, guancho, habla, guancho! ¡Venga, desembárrela! ¡Guancho! Yo me oriné de la risa en el ejército real. Me sacaron del calabozo porque en la formación hay que sacar del calabozo y yo estaba en ese uniforme, Kaki, entonces, claro, le quitaron los cordones y todo, porque no se suicidó, para no suicidarse del calabozo. Suicidarse uno levantándose a las 11 de la mañana. Entonces, llego yo y salgo corriendo, pues le quitaron o no todo, entonces, yo no sé, hermano, entonces, el coronel dijo, ¿y dónde está Arango? ¿Quién le dio orden, mi coronel? Y el hermano me dijo, oye, eso así parece es un payaso. Y me dio un ataque. Y como estaba de Kaki, y estaba frente a todo el batallón, y me oriné, y se veía todo el mapa así en ese Kaki. No, hermano. Pero ¿y cómo hiciste? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, nada, ya quedé todo el miedo y todo el ejército del batallón muerto de risa, hermano. Camilo me robó mis dos momentos, también se me olvidó la canción. No la crees. No, 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 pero hay un tercer momento. No mudas, pero hay otros momentos. A mí se me olvidó la otra España de Mosedades en el concurso de canto. Se me olvidó, salí corriendo, lloré, todo. También fui rechazado por esa niña a la que saqué a bailar. Pero aparte de todo, llegó el momento de la final. Tiros desde el punto penal. Edgar va de último porque es el que lo va a... ¡Desga! 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 El Edgar va de último porque la... La tenía clara, según. Es el Pinta. Eso lo asegura. Y el Edgar era el caminadito así. No, el caminado así. Se caminaba así. Caminado de fútbol. ¡Eso! Y aquí, 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 aquí. ¿Y por qué es tan careto, señor? Porque así es hora, señor. La típica... Ah, sí. Moje el balón para que avance la mano. ¿Bendición? La bendición. Eso. Mis papás me estaban viendo. Ay. Y el público, público. ¡Desga! 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 ¡No la bote y no la bote! Bueno, patee, patee, hermano. Vamos, para desgar. ¡Le pega el desgar! ¡No! ¡Para arriba, para el cielo! ¡Arriba el palo de banco! ¡No! ¡No! ¡Y ahora encima del palo de banco! ¡Compañero, compañero! ¡Qué partido nos toca! Y que le sacaran la uña porque... No, ese fue mi momento de ergonzante. No, ellos perdieron por su culpa. Claro, perdimos esa final, hombre. Es que ya te dijeron, ve, dedicarte a cantar. ¡Ven! 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 ¡Ven!